Música Yo empecé a conocer su trabajo universitario cuando yo estaba en la universidad me refiero con este de acá, muy sonado en su momento Ciudad de los Reyes, de los Chaves, de los Quispe en alusión al término de o a la manera en que se conoce a Lima como la Ciudad de los Reyes y a partir de aquí viene esta explicación la conversación de hoy día con don Rolando Arellano una de las personas probablemente no sé, suena a autobombo pero una de las personas más destacadas en el marketing peruano a partir de una visión que en su momento podría ser llamada un poco revolucionaria o diferente como la que se empieza a plantear acá también en este mismo libro que en ese momento mostraba un alcance sobre el crecimiento económico de repente de sectores o de zonas de Lima que muchas veces habían sido entre desatendidas e incluso muchas veces también vistas como que no hay un poder adquisitivo y para muchas personas que de repente vivían distanciadas de esto o dándole la espalda a esto datos como los que se proyectaban aquí eran una locura saber que no sé en los olivos había una persona con tanto dinero etcétera o que había hábitos de consumo importantes para algunos en estos años parecía algo revolucionario ¿no? Sí, sí pues es que la idea es que mucha gente cree que marketing es solo publicidad y venta y en realidad marketing es una disciplina que tiene como filosofía al partir de conocer a la gente para luego ofrecerle lo que la gente necesita entonces partes del market del mercado para luego ofrecer en lugar de partir de ti de lo que a ti se te ocurre partes de ahí entonces eso te obliga a tener una visión exacta o más real de lo que van a ser tus clientes o tus consumidores ¿no? y por eso es que de alguna manera como desde que empecé a estudiar esto ¿no? desde hace más de 40 años tenía que empezar a conocer algo que era muy poco conocido que es el consumidor peruano en realidad el ciudadano peruano ¿no? que siempre se le había visto con estereotipos así o incluso prejuicios ¿no? y uno de los grandes estereotipos era la idea pues de que Lima era una ciudad pituca la ciudad jardín y que en realidad Lima era San Isidro Miraflores y quizás Breña ¿no? cuando en realidad pues el 70% de la gente de Lima vive en las periferias y además unas periferias que siempre han ido creciendo y creciendo y creciendo mientras el resto de la ciudad se mantenía más o menos estática ¿no? entonces había que mostrar un una situación de la sociedad bastante distinta a la que por lo menos los los analistas tradicionales decían y hasta ese momento digamos ¿cuál es la chispa que usted lo lleva a hacer esto? ¿es más digamos un requerimiento de algún cliente o es la necesidad de cubrir esto a partir de alguna sospecha que usted había visto? ¿algo determinó esta búsqueda? mira yo soy un consultor casi casi por necesidad o sea en realidad yo soy un investigador siempre he sido un investigador social y empecé a ver a las sociedades desde el punto de vista de los mercados así como hay abogados que lo ven desde el punto de vista del derecho o politolos empecé a ver desde el punto de vista de los mercados y para poder digamos de alguna manera poder sustentar las investigaciones yo necesitaba clientes claro entonces un poco la consultoría o la empresa son aquellos que me ayuda a conseguir el financiamiento para hacer las cosas grandes que salen como libros como Ciudad de los Reyes o Al Medio Hay Sitio o tantos otros pero además contribuyen al desarrollo de la economía entonces es como una no es que alguien me lo pidió sino que para ayudar a las empresas también nos ayudamos a entender al país totalmente coinciden mucho de esos libros por ejemplo con una cuestión que de alguna manera marca un hito en su momento si no me equivoco el primer centro comercial que se abre en Perú el primer centro comercial grande debe ser entre el Yokey Plaza y después el Arcomar por ahí pero uno de los que causa una importancia o por la apuesta que significaba y en su momento fue el más grande de todos fue Mega Plaza ¿no? ¿cómo describir un poco este surgimiento este fenómeno y el éxito rotundo que tiene en su momento? mira te voy a contar porque pues de alguna manera somos protagonistas directos de eso ¿no? lo sé o sea en el comienzo yo he vivido en Cana yo era profesor en una universidad canadiense hasta 95 en el 96 regreso al Perú y creo la empresa Arellano Marketing y luego es Arellano Consultoría para Crecer y un grupo de señores importantes en realidad la familia Avise nos llama para porque querían hacer lo que ellos decían un gran centro comercial tipo Gamarra ¿no? porque para esa zona que era una zona pobre entonces lo mejor era un Gamarra pues ¿no? era lo más cercano y cuando nosotros le empezamos a mostrar y conversar con ellos de que había mucha modernidad mucho más modernidad de lo que se pensaba de que las personas de la zona eran personas muy progresistas que crecían etcétera y que necesitaban además modernidad ellos muy abiertamente aceptaron y dijeron bueno vamos a ver qué hacemos y desarrollamos un centro comercial que no es una copia de los centros comerciales gringos ¿no? es un centro comercial adaptado a la realidad de una zona distinta por ejemplo en ningún centro comercial del mundo tú vas a ver que el patio de comidas es el corazón claro el patio de comidas lo pones al cuarto piso no pero aquí en el mega plaza se hizo el centro de comidas como el corazón porque la comida era lo que unía a las familias en la zona entonces se desarrolló un escenario grande porque no en muchos centros comerciales también ves un escenario de esa manitud que dicho incluso años después y tal se utilizó para presentaciones de artistas extranjeros que venían a hacer giras ahí y tal la razón que hay detrás de eso es que todas estas zonas periféricas de Lima crecieron sin mucho orden porque llegaron fueron invasiones generalmente y crecieron sin orden entonces no tienen plazas de armas espacios públicos y no tienen espacios públicos entonces la idea es que mega plaza sería el centro del del Lima Norte el centro de la ciudad de Lima Norte y por eso es que tenía esas zonas sociales y espintaba con colores mucho más alegres a los nuestros y abiertos y fue un éxito ¿por qué? porque respondía a las necesidades a los gustos de los peruanos como nosotros la mayoría somos migrantes y con una mezcla de andino costeño chicha y todo eso entonces se adaptó mejor se adaptó muy bien y bueno fue el comienzo de un de grandes cambios y mea plaza es de la familia vice termina siendo en ese momento o no? claro fue creado por el grupo vice después el grupo vice siguió y hasta hace un poco tiempo creo que ha sido adquirida ya integralmente pero ha estado asociado por Parque Arauco que es una chilena que es un grupo chileno que ha aprendido aquí como se trata al cliente peruano de alguna manera eso termina siendo al final el caso de éxito de la plaza termina marcando digamos el surgimiento de un modelo un modelo que luego se replica en otros distritos que luego se intenta hacer también con nada más a unos metros de mea plaza tenemos plaza norte después Lima Sur si no me equivoco también es otro muy grande y antes existía la cocina chiclayana existía la cocina arequipeña no había una cocina peruana al formarse lo que sí es interesante es que personas como por ejemplo Gastón Acurio y otros cocineros siempre el papá el abuelo es de Huánuco la abuela era de Amazonas y etcétera si se ha replicado nosotros hemos participado en algunos de ellos pero digamos que todavía hay mucho más que crecer porque si te das cuenta todos esos están en la periferia de la periferia cercanos al centro todavía pero de ahí hacia adentro hacia San Juan del Urigancho el fondo y hacia las zonas de Villa del Salvador y todo eso todavía hay para hacer cosas más originales o sea todavía no es que el modelo peruano digamos comercial sea ya se agotó más bien creo hay mucho mucho por hacer en lugar de seguir copiando las modas o cosas que vienen de estos proyectos a nivel digamos ambiciosos en los que tuvieron la oportunidad de participar y en los que usted está involucrado ¿cuál creería que es uno de los más importantes? aparte por ejemplo el caso de Meaplaza que nos contaban bueno digamos hemos participado por ejemplo un éxito que a mí me parece interesante y que claro nosotros como investigadores a veces nos quedamos detrás y lo que se hace es el flash adelante pero por ejemplo la primera a la cena o sea la aparición de la mayonesa a la cena wow la mayonesa que salga Alicorp con la idea de ser el sabor peruano así es eso incluso se empezó a estudiar nosotros lo estudiamos antes de que se llamara Alicorp si quiera no eso era todavía Fabril Pacífico que era un grupo de empresas antes de que compraran incluso Nicolini se empezó a analizar para ver cómo consumía la mayonesa el peruano y por qué no consumía mayonesa importada como como podría haberse entonces empezamos a analizar a las sobre todo a las señoras peruanas etcétera y se encontró pues de que lo que nosotros comíamos era una mayonesa para ponerla encima del tomatito y encima del bistec o del pescado mientras que el gringo era una mayonesa para untar en un sándwich entonces y era un sabor un poco más plano mientras nosotros era más fuerte y con eso se desarrollaron me acuerdo en la oficina que teníamos todavía era una oficina más chica teníamos una señora cocinando o sea haciendo friendo papas porque había que probarla con el con las mayonesas con las mayonesas claro con los sabores distintos se encontró el sabor de limón que era el que usaba las señoras que eran más reconocidas como mejores cocineras y de ahí ya bueno se trajeron a unos grupos japoneses para hacer para hacer la parte química de la combinación y salió este éxito que para mí es un hito porque probablemente sea una de las primeras veces que se hace un producto con sabor peruano que crece inmediatamente crece como 300% del consumo de mayonesa en muy poco tiempo y le gana pues a las mayonesas importadas me parece fascinante ese caso la fabricación del producto desde cero es decir desde tener la investigación que la investigación luego pase digamos a unas conclusiones que lo definan hasta la parte química de traer a los científicos y tal me imagino que luego eso pasa ya a planta y a la fabricación ¿cuánto en porcentaje de ganancia para la marca que está detrás la empresa que está detrás ¿cuán significativo puede ser haber sido la mayonesa a la cena? Mira no sé las cifras no conozco las cifras pero lo que yo sí creo que lo más significativo creo es que probablemente con ese producto Alicorp empezó a posicionarse como una gran empresa en el sector de alimentos porque hasta antes vendía aceites vendía harinas un poco más graneles y un poco de galletas y se empezó a posicionar ya como una empresa de alimentos peruanos entonces yo creo que ese valor es un valor que es incalculable para hacer lo que es ahora que es una empresa muchísimo más grande muy eficiente muy buena Hay una cuestión que siempre he escuchado sobre personas que tienen empresas pequeñas medianas grandes que te dicen siempre es una buena idea que cuando tienes un dinero invertirlo en tu propia empresa en tu marca porque te dicen que te garantiza un crecimiento y si te equivocas es un aprendizaje y si funciona es un crecimiento importante de tu propia marca ¿qué consejos de repente es funcional para personas que tienen empresas que tienen de repente potencial y están en un crecimiento? mira yo lo que creo es que hay el primer gran error que tenemos todos las personas todas las personas y que justamente el marketing como disciplina como ciencia te dice que no debería hacerlo es creer que lo que a ti te gusta es lo que le gusta a todos y pensar que eres que tú eres representativo de tu sociedad y ahí está el gran error porque claro a ti te gustan las cosas con las que te criaste en tu ambiente etcétera pero no todo el mundo se ha criado como tú ni todo el mundo tiene los mismos gustos que tú y a ti tu abuelita te daba caucao pero a los otros señores no le daban el caucao y a ti te encanta y cosas como eso entonces creo que el primer el primer gran consejo que le daría a la gente es dejen de pensar que ustedes son representativos de su mercado y empiecen a mirar con ojos abiertos con ojos ingenuos si quieres a ver qué pasa por qué la gente por qué les gusta por qué hace estas cosas claro creo que eso es un muy buen punto de partida tenemos acá mucha literatura importante quisiera voy a navegar por algunos de los títulos estamos hablando de este que es el primero me gusta este también porque es otra hasta ahora cada vez que alguien pide una recomendación siempre dice las tres veces y se refiere en algo bueno bonito y barato el marketing que le gusta a los latinoamericanos qué comprende digamos esta esta premisa para nosotros bueno que en realidad lo que un producto para que se venda tiene que ser necesariamente bueno o sea un producto malo no hay forma de que de que la gente lo compre lo va a comprar una vez pero no lo va a volver a comprar entonces marketing no es vender marketing es hacer que te vuelvan a comprar que es distinto porque te pueden vender una vez cualquier cosa te engañan pero el que regresen es el tema entonces tiene que ser bueno ahora pero pueden haber muchos productos buenos entonces tú tienes que hacer que ese producto bueno se diferencie y hacerlo atractivo hacerlo que a la gente le guste por unas razones más allá de que de que un alimento te llena y que es lo que necesitas estás con hambre te llene sino que además que sea rico para que para que atraiga la gente y te diferencie de otros que pueden ser igualmente buenos pero no ricos entonces el el bueno y bonito te diferencian ahora el tercer tema es que sea accesible que la gente sea capaz de comprarlo claro pues puedes tener los Mercedes súper atractivos pero si la gente no tiene capacidad de comprarlo simplemente no lo vas a vender entonces tienes y por eso cualquier producto debe tener eso y yo diría más que barato barato es la manera de decirlo pero en realidad es accesible o sea que la gente tenga capacidad de comprarlo claro porque incluso hace poco escuchaba una visión que de repente decía que muchas veces en Perú buscamos un precio barato y el buscar un precio barato y hace que las empresas compitan por precios es decir bajando sus precios a lo mínimo posible resta la capacidad de crecimiento de esa empresa porque luego esa empresa con una ganancia no tan amplia le cuesta la reinversión le cuesta la escala o sea saltar escala entonces ¿qué decir un poco al respecto? claro es totalmente cierto por eso es que yo siempre aclaro la frase que se usa bueno, bonito y barato pero en realidad es bueno, bonito y accesible que la gente es distinto ahora el concepto de barato no significa que yo tenga que ser el de menor precio sino que es el que doy el mayor valor por el precio que cobro ¿de acuerdo? porque si hablamos de barato yo puedo decir por ejemplo un Tico nunca competiría con un Toyota porque es más barato pero no pues porque el tema es la relación que cuánto te da el Tico por el precio que te cobra y de repente Toyota siendo costando el doble es más barato que el Tico claro con dos es la matemática que es lo que hace el cliente y de hecho una de las creencias más difundidas que tampoco son ciertas que es cierta es de que el peruano es un comprador de precio barato y no es cierto el peruano es un comprador de valor a buen precio porque si tú ves la mayoría de marcas del mercado son las de precio nunca son las más baratas la mayoría de marcas líderes del mercado casi nunca o nunca son las más baratas incluso las gaseosas o cola real que es un muy buen producto por ejemplo peruano puede ser barato pero pero no es líder o sea Inca Cola Coca Cola que cuestan el doble también tienen el doble de de consumidores claro entonces y lo mismo vas a ver en los aceites en los fideos en los autos en general el Perú no es un precio y más bien una cosa al contrario que no está bien es que los más pobres generalmente pagan más por los productos que los más ricos porque al venderse en la bodeguita el producto ha tenido un mayor costo de distribución etcétera y terminas comprando por valor unitario a un valor mucho más alto que lo que comprarías en un supermercado comprando la docena o el paquete grande wow eso es un par de puntos muy importantes además que de repente muchos ignorábamos me llama la atención en otros de los títulos este que todavía no he tenido oportunidad de revisar 12 mitos de una región sin nombre especificando un poco Latinoamérica es un libro bastante estadístico vemos acá desde los prólogos me gusta el problema de identidad y autoestima en América Latina hay un diagnóstico importante ¿cuáles son estos para escribir algunos mitos? estamos de alguna manera abriendo algunos como los que acaba de mencionar me llama la atención ese el de que los productos no siempre los más baratos son los líderes usualmente y ahora que me pongo a pensar es cierto ¿cuál sería uno de los 12 mitos de esta región de esta Latinoamérica que además con sus diferencias es muy similar claro mira yo he hecho libros de marketing incluso libros de texto de marketing que se usan en las universidades o los que tú has visto estudios como Ciudad de los Reyes o los estilos de vida pero también una parte de las cosas que hacemos que he hecho yo y que hacemos en la empresa es analizar los grandes mercados para empezar a generar la creación de un sentimiento mucho más amplio de incluso hasta de orgullo nacional y en el caso de ese libro de 12 mitos es una región sin nombre que ese sí tiene una versión anterior que se llama somos más que siesta y fiesta la idea es mostrar que hay muchas cosas que los mismos latinoamericanos nos creemos que no son ciertas y que por eso mismo nos desvaloramos por ejemplo uno de los mitos es que los latinoamericanos somos flojos claro siempre muestran a quien a un latinoamericano a un mexicano con sus sombreros su zarabe bailando o durmiendo la siesta ajá no y entonces claro uno dice entre un latinoamericano y un alemán quien es más trabajador dirían el alemán el más disciplinado además se asume bueno cuando tú vas a las estadísticas resulta que un obrero alemán trabaja más o menos 1450 horas al año un obrero peruano o un trabajador peruano etcétera trabaja más de 2000 casi 2100 horas o sea nosotros trabajamos mucho más 30% más que ellos sin contar las dos horas que te tomas en la combi para ir y venir a tu trabajo y eventualmente al terminar de trabajar los jóvenes se van al instituto entonces somos muchísimo más trabajadores que cualquier europeo pero no lo sabemos y nos creemos que somos que somos flojos ahora nos dicen la segunda cosa nos dicen sí pero ellos son más productivos porque en el poco tiempo trabajan más claro es cierto probablemente son más productivos porque tienen más capacitación pero por otro lado hay que ver de que mientras nuestro albañil peruano para construir una casa tiene que cargar bolsita por bolsita sobre el hombro para llevarle etcétera el otro tiene maquinaria el otro tiene maquinaria y hace lo mismo pero no es no es por característica de la persona es porque tiene equipamiento entonces ese es por ejemplo uno de los grandes otros mitos importante es el machista los latinos somos machistas mientras que en otros países no lo son no lo son menos cuando tú te pones a ver realmente analizar qué pasa en las familias quién es en nuestras filas peruanas quién toma las decisiones de gasto no las de ingreso la mamá en 99% de las familias es la mamá la que gasta la que decide el gasto el papá dice oye aquí está la plata y si no dice aquí está se la quitan igual porque es parte de su obligación en las familias tradicionales y la mamá es la que toma las decisiones de gasto es la que decide eso no se conoce más bien cuando la mujer empieza a salir a trabajar etcétera donde supuestamente tiene una mayor independencia de hecho tiene mayor independencia de vida sin embargo en términos económicos el gasto empieza a pasarse al hombre el hombre empieza a comprar ya le toca ir a hacer el mercado o cocinar etcétera entonces en realidad cuanto más pobres somos la presencia de la mamá y de la mujer en los hogares es muchísimo más fuerte más potente entonces depende de cómo veas ese tema de machismo claro y cuando tú empiezas a ver las estadísticas de cuánto de agresión a las mujeres etcétera nosotros no estamos en los niveles más altos del mundo hay una hay una estadística que decía hace poco que Lima estaba entre las cinco ciudades más inseguras para la mujer junto como por ejemplo México DF y otras más mira yo veo estadísticas acá a cada momento que yo no sé de dónde salen por ejemplo nos dicen la inseguridad de la delincuencia nos dicen el Perú es un país de inmensa delincuencia pero la verdad es que estadísticamente el Perú este es uno de los países con los más bajos índices de delincuencia de América Latina o sea estamos lejísimos de México estamos lejísimos de Colombia hay un tema del índice de delincuencia pero también hay un tema me imagino de percepción muchas veces la percepción una vez hablaba con un excomandante de la policía y él decía por ejemplo que se tiene que trabajar directamente en esta suerte de robos menores porque la gente dice la corrupción etcétera sí pero uno siente inseguridad cuando a mi hija le roban el celular cuando viene un motorizado dos patas en una moto y le roban algo a la esposa ahí es donde se empieza a percibir esa sensación de inseguridad atención que yo no estoy defendiendo y diciendo que estamos bien deberíamos mejorar muchísimo o sea eso totalmente de acuerdo yo creo que hay mucho por hacer en temas de seguridad pero lo que yo digo es que cuando te empiezas a comparar estadísticamente digamos estadística no estadística estadística es una forma de reflejar la realidad la estadística te dice la realidad y a partir de ahí tú tomas tus decisiones lo que es importante es que no debes exagerar aquello que no no es cierto trabaja aumenta aumenta la seguridad sin duda todos nosotros nos sentimos nos sentimos inseguros pero la realidad para o sea gran parte de esa ese tipo de inseguridad también sucede en otros países o sea no es que estemos no es que seamos los últimos nosotros tenemos el pequeño robo por ejemplo que se da pero no tenemos los niveles de violencia de América Central no tenemos los niveles de violencia de México de Venezuela de Colombia solamente por citarnos los países de América Latina pero ese es otro de los de los mitos que que aparecen que aparecen entre nosotros no sé si es una cuestión de repente un poco de autoestima o de autopercepción pero siempre y lo conversaba con un historiador hace poco existe una suerte de tendencia a señalar que nosotros tenemos lo peor es acá y esta misma frase por ejemplo la de el peor enemigo de un peruano es otro peruano muy popular acá pero si vas a Colombia existe lo mismo si vas a Chile existe lo mismo y hay una necesidad de señalarnos como que somos la última rueda ¿no? Sí y ese es un problema contra el que tenemos que luchar ¿no? porque yo digo que quizás el problema actual más grande que tenemos como sociedad es un pesimismo generalizado a partir de unos cuantos líderes de opinión medios etcétera que solo se especializan en mostrarte lo malo que pasa nosotros por ejemplo ¿ya qué cosa es lo que lo que sucede con el crecimiento económico? Sí cuando tú le preguntas cuando tú lees los medios tú podrías decir la gente debe haber estado terrible la pobreza ha crecido y hay algunos líderes que se especializan en decir que cada día estamos peor seguro pero cuando tú le preguntas a la mayoría de la gente y yo lo hago cuando mis conferencias y todo eso con los mismos muchachos tú le preguntas a los muchachos tú en relación a tu papá cuando tenía tu edad ¿cómo estás? ¿mejor igual o peor en términos de calidad de vida? casi la inmensa mayoría si no todos todos los muchachos te dicen yo estoy mejor con respecto a su y los que seguramente los que nos estén viendo escuchando ahora van a pensar lo mismo o sea ¿qué piensan? oye tú estás mejor igual que tu papá yo estoy mejor al menos en mi caso y seguramente mucha gente que se hace esa pregunta también y todos los muchachos cuando luego levantan la mano de manera general o sea hay un progreso sentido pero nadie te lo dice así y hay una percepción por ejemplo ahora en plena en épocas post pandémicas si quieren hay esta cuestión que muy seguido noto la pregunta que nos hablan de que estamos en una crisis amplia de que qué sé yo subió el pollo subió tal no sé tanto y llega un concierto y se agota en una hora llega otro concierto se agota en otra hora vas a un espectáculo lleno vas al circo lleno van a qué sé yo eventos conciertos de cumbia etcétera llenos de gente con consumo de cerveza la cerveza subió igual se consume una gran cantidad entonces claro por eso preguntan dónde está esa crisis que de repente por un lado nos indican mientras por otro lado vemos gente gastando una cantidad enorme en espectáculos como conciertos de qué sé yo así es se magnifican las crisis entonces qué es lo que sucede cuando a una persona tú le dices oye cómo está el país claro y nosotros hemos hecho un estudio no he traído un libro sobre la felicidad de los peruanos me gusta es un estudio y entonces cuando le preguntamos a los peruanos y le decimos oye cómo es cuánto cuán felices crees tú qué son los peruanos y le ponen una nota de 0 a 20 le ponen 12 dice el peruano en promedio es 12 y cuando le preguntamos a esa misma persona y cuán feliz eres tú él se pone 16 17 entre 16 y 17 estadísticamente si yo le pregunto a todos oye cuán feliz eres tú y yo digo tengo 17 pero ellos mismos le dicen cuánto crees tú que los otros están me dicen 12 lo que significa es que él cree él tiene una felicidad propia él siente que ha mejorado pero cree que todos los demás no claro claro qué pasa si es que yo leo el periódico prendo un noticiero y lo único que me dicen es mataron a tal le robaron a tal atropellaron a tal nadie dice oye yo me pude comprar mi carrito nadie dice oye mira qué bien que has puesto a tu hijo en la universidad o ya has agrandado tu tienda eso nadie lo sabe solo lo sé yo entonces por lo tanto creo que todos están mal salvo yo y sabes cuál es el problema de eso que entonces yo para qué me quiero juntar con perdedores pues si todos esos son unos perdedores yo soy el único ganador entonces se fomenta un individualismo que es negativo porque hace que la sociedad se disgregue hace que la sociedad en lugar de unirnos y de querernos entre peruanos empezamos a separarnos pues porque todos son unos losers como dicen ustedes wow hay una con respecto a eso en una de sus de las entrevistas recientes usted comentaba comentaba algo que a mí me llamaba mucho la atención pero me hacía mucho sentido el peruano en general piensa más la decisión de qué celular se va a comprar que qué presidente va a elegir y me pareció claro por un lado uno diría que alarmante pero por otro lado se hace hasta comprensible en el sentido en el que parece la decisión que ha sido política de alguna manera irrelevante en tanto tú sientes como que mal que bien termina siendo un poco lo mismo termina siendo un poco un continuismo un continuismo etcétera donde realmente una percepción de mejora política no parece haber claro así es esa es justamente una de las bases de otro de los libros que se llama votar y comprar o que cuyo así es que es además tenía un subtítulo que era me voy a comprar un político que es claro que nosotros decidimos con mucho más cuidado cómo comprarnos un celular que cómo votar ¿por qué? porque no le damos importancia a la labor del político y en general no le damos importancia a que las cosas de la sociedad a que ese dinero que se están robando o esas cosas que está pasando son nuestras o sea creemos que son de alguien pero no le decimos es nuestro no nos dejamos si fueran si lo sintiéramos nuestro no nos dejaramos robar y por lo tanto buscaríamos elegir bien a un candidato a cualquiera que elijamos y para no estarnos quejando después ¿no? como está pasando en estos momentos ya voté pues no importa pues ahora el año siguiente me estoy quejando de eso por eso es que si en ese libro de votar y comprar lo que nosotros mostramos es oye si tú fueras a comprarte un refrigerador o un celular ¿cómo harías? bueno busco qué fábrica es qué marca es que si sea bueno haz lo mismo en el momento de votar por tu alcalde de votar por tu presidente regional ahora que se vienen las elecciones si todos hiciéramos eso tendríamos muchísimos mejores autoridades y tendríamos un país mejor para nosotros para nuestros hijos seguro pero igual ha llegado también al camino donde parece que más allá de la promesa electoral de alguna manera de los políticos que nos pueden hacer o tal de esa sensación de que al final no se cumple nada de que al final todo queda medio al aire de que todo queda en promesas inconclusas Perú se manejaba entre de repente una apuesta como en su momento Toledo luego Alan luego Llanta luego PPK y tal y parece que si bien se mantuvo un crecimiento económico y seguramente usted lo ha testiguado en un punto tenemos esta suerte de estallido de elegir una opción de alguna manera diametralmente opuesta en búsqueda de una de que esta suerte de crecimiento finalmente llegue a todos parece la gran promesa inconclusa del Perú si hay un tema de casi un descontento en general con la política pero que es peligroso porque es un descontento que es un círculo vicioso porque si yo voto por políticos malos y los políticos salen malos el ser político como ha pasado ahora se desprestigia y entonces los buenos ciudadanos ya no quieren meterse a una profesión desprestigiada seguro entonces tenemos pues a los que no les importa que hablen mal y entonces generamos pues cada vez peores políticos yo creo que que un mensaje importante es que los jóvenes tienen que interesarse más en la política y en empezar a darle más valor a los buenos políticos empezar a reconocerlos porque hay que agradecerles si tuviéramos buenos políticos tendríamos que agradecerles su aporte a veces pasa pasa estas circunstancias en las que se tendría oportunidad de conocer algunos amigos que han participado en administraciones públicas ni siquiera en cargos grandes pero terminan con denuncias que son denuncias políticas o sea denuncias de adversarios políticos denuncias de otros partidos tales que terminan realmente conozco testimonios de gente que me dice yo la verdad no regresaría nunca más porque terminé entre denunciado atestiguando cosas que no me gustaron etcétera y terminan pues alejándose y más bien acercándose al sector privado ¿no? sí pues es un riesgo por eso es que obviamente deberíamos reconocer a los valientes buenos que se meten ¿no? que se meten en eso pero yo creo que eso es igualmente es como el marketing es como un buen producto ¿no? seguro si es que tenemos gente que entra y que tiene buenas calidades va a hacer que el producto sea bien reconocido lo van a atacar pero va a haber también gente que los defienda ¿no? el último libro que está ahora actualmente en la feria de libros y lo pueden conseguir seguramente en todas las bibliotecas y centros de compra de libros es El Tesoro El Tesoro La aventura del pasado el presente y el futuro del Perú incluso desde la mera portada hay una recopilación unas imágenes de figuras importantes a lo largo de los últimos de los años de historia del Perú ¿qué encontramos en este libro Don Rolando? Mira Carlos esto es una continuidad de esta idea de darle valor a lo nuestro que he pasado por Latinoamérica y el Perú en este caso la idea es tratar de hacer nuevamente recobrar la autoestima de los peruanos por lo que tenemos y lo que encontramos todos sabemos es que en nuestra historia nos han contado siempre la parte fea de la historia o sea si nosotros vemos todos nuestros héroes o la mayoría son héroes perdedores o sea grandes héroes pero son héroes que se sacrificaron y toda nuestra historia nos las han contado en que a los incas pues los derrotaron 13 españoles que vinieron y mataron a a miles de incas en un momento y nunca nos muestran a los héroes victoriosos entonces lo que querido hacer en serio es una especie de recopilación este es mi primer caso distinto porque es el mismo sentido de mis trabajos anteriores pero este es hecho en forma de novela es una novela en que un grupo de aventureros de un niño etcétera empieza a recorrer la historia del Perú desde Caral hace 5000 años o sea los pre-incas hasta terminar en Villa María del Triunfo en una apoyada mostrando todas esas cosas de la historia que nos han contado mal o que nos por ejemplo por ejemplo esa historia de que si nos hubieran conquistado los ingleses estaríamos mucho mejor he escuchado mil veces esa historia y los cree la gente los cree pero cuando tú te pones a ver y empiezas a conversar por ejemplo con Francisco Pizarro en su época estos aventureros esas cosas Francisco Pizarro nos dice una cosa ustedes no se han dado cuenta que son en Latinoamérica es la primera la única región del mundo donde los conquistadores se unieron con los indígenas y crearon una nueva raza que nosotros somos todos mestizos en todo el resto del mundo los ingleses los holandeses los alemanes no se juntaron con nada al contrario lo que hicieron es hicieron el apartheid ¿no es cierto? o sea los negros y los blancos separados o simplemente mataron a los que habían y en América del Norte llegaron y agarraron a los indígenas a los indígenas a los indígenas de América del Norte y los exterminaron y luego los mandaron a unos casinos mientras que en 1500 la reina Isabel da un decreto diciéndole a los españoles para que se mezclen con los indígenas para crear una nueva raza de una nueva raza de cristianos decía ella si hubieran sido los ingleses nosotros ahorita estaríamos viviendo en unos probablemente en unas reservas diezmados apartados y sin nada no ha habido en ningún otro lugar del mundo una conquista donde hayamos generado una nueva una nueva raza como somos nosotros ¿no? por ejemplo esa es una creencia que la tenemos ahí ¿no? otra creencia que nos han vendido mucho más de una manera mucho más discreta es que bueno vinieron los chilenos les ganaron a Bolognes y a Grau y de ahí pues conquistaron todo el Perú y se fueron ¿no? y no nos cuentan por ejemplo y por eso hay una parte con con el Andrés Avelino Cáceres que es el gran defensor del Perú en toda la sierra el brujo de los Andes el brujo de los Andes y 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 no puede mantenerse en la no llega a la sierra porque no no podía llegar no podía quedarse y es el único ejército no vencido y si es que no hubiera habido la rendición en el Perú en Lima ante los chilenos simplemente el Perú hubiera seguido luchando y defendiendo y de repente no no pudieron no no habíamos tenido esa invasión de hecho se regresaron los chilenos porque no pudieron conquistar el Perú más allá de algunas ciudades de la costa claro son cosas que terminan describiendo una historia que de repente no es la que no es la que se cuenta no es la que se oficializa yo muchas veces he encontrado este este punto de vista que usted calcula y menciona que es enfocarnos precisamente en en estas historias de perdedores de romantizar perdedores de que incluso en nuestro fútbol nuestras mejores generaciones también son generaciones que se quedaron por poco de cerca a y claro de alguna manera indudablemente uno se pregunta cómo esto afecta a nuestra autoestima por años de años recientemente hay un fenómeno por ejemplo que viene en los últimos años el gastronómico la famosa marca Perú que se construye como para atraer turistas para vender la nación en el extranjero de alguna manera y promocionarla estas etapas esto termina de ayudar a consolidar o es más que un esfuerzo aislado no es parte es parte de la consolidación de hecho yo también participé en la en que no han participado ahora ya no están todos claro cuál ha sido por ejemplo los puntos más importantes en esas campañas analíticamente era tratar de buscar una especie de por decir una nueva bandera es decir porque la bandera la blanca roja normal como que fue usada de manera muy desproporcionada etcétera y generar un sentimiento de un símbolo que vuelva a unir a los peruanos y de hecho había tres objetivos uno era atraer al turismo el segundo era atraer a las inversiones y el tercero era favorecer a las exportaciones de productos peruanos sin embargo había un objetivo que no estaba buscado inicialmente pero que creo yo que es lo que más se logró que fue unirse unir a los peruanos porque por primera vez empezamos a ver a la gente ponerse camisetas con el símbolo de Perú Espiral etcétera cosa que tú en Estados Unidos ves a las chicas con bikinis que tienen la bandera de Estados Unidos etcétera aquí no se veía nadie usaba la bandera por primera vez con ese símbolo se empezó a unir los peruanos alrededor de un símbolo más moderno que unía a la juventud creo que ese fue el gran aporte seguro y nació en los últimos años digamos en los últimos par de décadas y en comparación uno lleva los 80 los 90 la gente tenía su plata su dinero y se compraba un polo con un logo extranjero tenía la necesidad de destacarse como yo consumo como algo americano pero a esta última parte es muy normal ver gente con ya sea el logo de la espiral de Perú lo venden en cualquier parte vas a gamarra en cualquier parte se vende bandera peruana camiseta de Perú letreros chicha cholo soy este tipo de cosas hasta una suerte de aceptación de nuestra choledad es como antes era que feo cholo que este desagradable o que tal en cambio ahora es como para muchos para muchos soy cholo soy un motivo es una suerte de motivo de orgullo que es una concepción un cambio casi de 180 grados en su momento si y que bueno que esté pasando mira yo tengo hoy cumplo 40 años que este año cumplo 40 años de que tengo mi doctorado etcétera en marketing y es cuando empecé a trabajar esto y yo era profesor en ESAN al comienzo me decían el profesor chicha porque empecé a hablar de que el futuro eran los chapis el futuro la gente no veía que que Chapulín el Dulce vendía más discos en el Perú que Michael Jackson o Bruce Springsteen en esa época y que había que irse asumiendo porque el futuro estaba ahí porque es donde está donde está nuestro país y que bueno que empecemos que empecemos a ver esas cosas de a poco a pesar de que hay mucha gente que todavía sigue con esos prejuicios más bien complejos de que lo extranjero es mejor y yo creo que si podemos construir un país muy grande siempre que partamos de estar orgullosos para poder defenderlo si uno no está orgulloso de algo no lo va a defender el mote del profesor chicha finalmente cree que terminó dándole un poco de razón si si además nunca me disgustó y me parece que el Perú es un país mestizo en el momento en que aceptemos ese mestizaje como positivo todos creo que vamos a ir creciendo bastantes de las cosas que hemos conversado ahora tienen que ver con la relación de usted en momentos importantes digamos de marcas del marketing y tal han habido acontecimientos importantes acá que estoy seguro que usted de alguna manera esté involucrado o ha hecho un seguimiento o ha participado uno de ellos por ejemplo es este crecimiento del grupo Intercorp que está alguna vez en una universidad decían con la finalidad de participar o tener acción en todos los negocios que necesita la clase media colegio este colegio Innova Schools están los los centros con los plaza vea y tal los cines están todos donde una clase media necesita educar al hijo necesita ir a asistir a entretenerse etcétera hay una participación total ¿cuál es un poco el surgimiento de todo esto y hacia dónde lleva una participación de este tipo? claro mira lo que sucede es que detrás de eso hay primero la aceptación de que la clase media peruana no es lo que los teóricos de la clase media creían hay unos teóricos que dicen que para ser clase media tienes que tener nevera o cosas como eso había encuestas antes que decían cuántos baños tiene tu casa por ejemplo y cosas como esa porque son una visión bien obtusa porque tiene que ser como yo no importa que yo que tenga su tarjeta de crédito al tope pero tiene que parecerse a mí para ser clase media entonces había que romper ese concepto de que la clase media no es eso clase media es personas que tienen una calidad de vida digamos que les permite cubrir sus gastos básicos y además que tienen capacidad para decidir sobre otros gastos y un cierto nivel entonces que yo puedo decidir si pongo a mi hijo en un colegio privado o si lo dejo ir al colegio público y si en vez de eso me compro un autito etcétera o sea que puede decidir claro yo creo que ese planteamiento del grupo Intercorp de dirigirse a esa clase media está basado en el concepto de que oye es una clase media distinta no es ese chiquito no es ese 15% de antes es ese 50% nuevo de ahora que es donde está el futuro entonces hay un primer cambio importante y un segundo cambio un segundo cosa interesante de lo que hace este grupo creo que es que está apostando por entrar en los sectores donde mucha gente simplemente no ha entrado por el prejuicio de que ahí no hay negocio claro totalmente cuando en realidad en casi todo en el Perú las cosas están por hacer tu penetración de supermercados pues la gente es 25% del gasto se hace en supermercados claro si tú vas a Chile el 80% se hace en supermercados y en Colombia el 60% te dice en bancos el 50% de la gente tiene bancos significa que el otro 50% no está bancarizado cuánto tienes para crecer ahí claro y tú mira por cualquier sector y vas a encontrar que las oportunidades están y yo creo que en este caso este grupo y otros grupos también tú has hablado de Alicorp etcétera y otros que están empezando a ver que se puede crecer hay muchísimo para crecer aquí y hay un crecimiento también a partir de la pandemia en cuanto a las ventas por internet que de alguna manera antes estaban totalmente marcadas por la desconfianza y seguramente habrán encontrado estadísticas al respecto pero ahora ha cambiado un poco ese panorama y aún así creo que todavía la oportunidad de crecimiento es mucho mayor ¿no? Uf inmensa todavía o sea ha crecido mucho pero ha pasado de 2% a 4% y luego de 4% a 7% o sea significa que el 90% todavía se compra en el físico entonces las oportunidades son inmensas sobre todo teniendo en cuenta que la penetración de internet en los jóvenes es casi 100% o sea el Perú tiene 70% de penetración de internet pero ese 30% que no penetra es básicamente gente mayor claro entonces la oportunidad de hecho la audiencia de este programa es un ejemplo ¿no? la penetración es muy muy grande en eso y el crecimiento potencial es inmensa hablando también de crecimiento en clase media en este libro de Al Medio Hay Sitio me imagino que de alguna manera también recompone esa información sí bueno lo que pasa es que siempre la gente hablaba de la pirámide social y de la pirámide social y nosotros llegamos a mostrar y decimos oye eso era la pirámide social hoy día tú ves la distribución y es un rombo donde las las clases incluso usando los sistemas tradicionales ¿no? de clasificación la mayoría de la población no está en el E como lo dicen la mayoría de la población está en el C y un poco en el D hay poquitos en el A y pocos más en el E ¿no? entonces empezamos y eso ese rombo significa que hay una gran clase en el medio que ya no son los más pobres y esa recomposición pues cambia toda la historia ¿no? totalmente y cambia la oferta de servicios y cambia lo que mencionamos hace un momento con Intercorp en el sector por ejemplo que usted ha trabajado en muchos sectores a través de las consultorías y tal en el sector salud por ejemplo ¿hay algo alguna apuesta importante innovaciones o tal que podemos ver ahí porque siento que es un sector donde todavía tiene mucho potencial de crecimiento y adicionalmente donde siento que hay una oferta o bueno un público que todavía tiene una exigencia importante en el sentido de que necesitamos mejores oportunidades mejores ofertas en el sector salud hemos visto durante la pandemia casos de muchas personas de repente que no se han visto satisfechas de coberturas que no están digamos correspondiendo a las necesidades etcétera ¿no? ¿hay novedades por ahí de repente? ¿cuál cree que ha sido los últimos crecimientos importantes en ese sector? Mira en el sector salud los crecimientos importantes más recientes han estado dando más bien en el tema de de los seguros de salud ¿no? porque el seguro implica una visión distinta de la salud mientras que dar el servicio el servicio tradicional es cuando te enfermas eres el eres buen cliente ¿no es cierto? porque llegas a mí que yo soy el médico el tratante el concepto de seguro es al revés tú me pagas y ojalá que no te enfermes espero que no te enfermes porque cuando te enfermas vas a hacer un costo para mí ¿no es cierto? entonces ese cambio y el crecimiento de los seguros ha implicado una mejora en los temas de prevención ha implicado una mejora en los temas de tratar de evitar digamos de mejores un mejor un estilo de vida más saludable y este tipo de cosas entonces yo creo que por ahí es que se ha dado se ha dado mucho el desarrollo en el sector de salud privado sin embargo siendo el sector de salud privado es un sector de salud todavía muy pequeño en el Perú ¿no es cierto? no es ni la mitad en porcentaje de lo que pasa en otros países solamente hablando de Colombia por ejemplo ¿de acuerdo? es eso y bueno aparentemente las estadísticas nos dicen ¿no? de que Perú tiene una cobertura de seguros de salud muy alta pero es una cobertura nominal ¿no? porque la gente habla del CIS y la gente habla del seguro popular de salud integral de salud como si realmente funcionara como un seguro el problema es que sí hay un buen servicio de base pero no necesariamente para los niveles de atención que se requieren ni para la profundidad del tratamiento ¿no? totalmente hay un tema ahí al respecto que hablamos sobre necesidades pero también habría que hablar sobre otros sectores de en el Perú otros sectores de crecimiento económico ¿cuál cree usted que es uno que usted ve con mucha proyección en el Perú particularmente? mira uno que creció muchísimo es el sector educación y básicamente el sector educación de universidades ¿no? no con la calidad que uno hubiera querido pero sí una oferta muy muy grande ¿y eso a qué se debió? se debió entre otras cosas a un tema demográfico porque así como ha habido una pirámide en términos de ingreso ¿no? que eran los más pobres abajo y muchos pobres y pocos ricos que ahora se ha hecho un rombo lo mismo ha ido pasando en términos demográficos hasta hace muy poco tiempo unos 30 40 años el Perú era un rombo donde había muchos niños y pocos mayores entonces más o menos la mitad eran niños y la mitad eran mayores con el tema del control de la natalidad la pildra y todo eso eso ha cambiado hoy día las familias tienen dos hijos antes tenían cuatro hasta hace muy poco entonces lo que ha hecho es que poco a poco se había convertido en un rombo donde la mayoría de la población hace 10 15 años tenía 15 a 25 años y por lo tanto hubo una gran demanda de universidades porque era la edad donde estaban este grupo ¿qué pasa con ese grupo ahora? hoy ese grupo tiene entre 25 y 35 años la mayoría poblacional tiene la edad la edad de ustedes entonces esa mayoría poblacional ya ahora ya está saliendo de la universidad etcétera y entonces ¿qué está pasando? se está casando está volviendo está juntándose y su gran necesidad que se viene es necesidad de vivienda claro o sea no hay forma de que no haya un crecimiento de la demanda de vivienda más allá de los temas económicos políticos claro porque decían que eso había detenido de alguna manera pero parece que no ¿no? claro porque demográficamente tienen que vivir en algún sitio ya sea alquiler ya sea compra claro y de hecho alquiler es una de las opciones que empieza a recuperarse antes no era tan 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 marcado ¿no? el tema del alquiler de repente porque ahora he visto por ejemplo la opción de jóvenes que viven con amigos entonces alquilan antes personas que alquilaban departamentos y tal me decían como que venían familias ahora vienen amigos que quieren ser independientes claro es que la composición de las familias ha variado muchísimo y viven mucho pero esa es la gran demanda de hecho un cambio importante en las familias es que incluso las familias ya tradicionales su consumo es un consumo que ya no es tradicional ¿por qué? porque nosotros trabajamos con estilos de vida tuvimos que desarrollar el concepto de estilo de vida ¿no? porque en desmedro digamos del famoso nivel socioeconómico A, B, C o como complemento digamos como complemento y como mejor en algunas casas ¿no? porque ¿qué es lo que sucede con el nivel socioeconómico? que califica a la familia o sea tú eres A o tú eres B o tú eres E porque tu familia sabe o sea porque tú se basa en el nivel de estudios de tu papá y se basa en el tipo de casa en que vives etcétera pero resulta de que tú puedes ser un comerciante y tu hermano puede ser un contador que trabaja en una empresa y los dos piensan distinto compran distinto se comportan distinto y por lo tanto el nivel socioeconómico no te dice nada ¿no? total entonces y eso es lo que está pasando en las familias hoy y ustedes piensen en su familia o sea ustedes no consumen lo mismo que su papá y es muy probable que en el baño de su casa vaya a haber el shampoo de la mamá y del papá luego el shampoo del hijo y el shampoo de la hija seguro ¿no es cierto? y mientras los papás están comiendo su comida normal de repente la hija está pidiendo su delivery de sushi ¿no? y el otro está pidiéndose su sándwich de cosas se visten distinto consumen distinto entonces el concepto antes de familia comunidad de consumo hoy se está rompiendo ¿no? dentro de una familia hay cuatro formas de consumo que son por estilos de vida distintos nosotros tenemos casos ¿no? de estudiados ahí de una familia que vive en los olivos y que el papá es comerciante tradicional mayorista la mamá es un ama de casa una hija es una yupi que ha estudiado una maestría en administración el otro entonces y eso lo encontramos en muchísimas familias o sea incluso el concepto de la familia en el Perú está cambiando muchísimo y hablando precisamente de conceptos el otro día recogí una información que ahora se la voy a compartir porque me gustaría mucho saber su opinión y tiene que ver con esta suerte de nomenclaturas también que se suelen dar sobre todo por ejemplo a lugares como Lima hablábamos de la ciudad de Lima Norte antes era el cono luego el cono cambió me llamaba la atención que escuchaba un pequeño un pequeño artículo sobre en este diario gestión sobre esta esta pequeña cadena que se llama María Almenara que es una cadena de postres y dulces y mencionaba dice ingresó a Megaplaza tal como anunciamos la cadena María Almenara concretó su ingreso a Megaplaza siendo este el primer local de la marca fuera de Lima moderna me llamó la atención eso y luego dice el nuevo espacio que es parte de un plan del centro comercial por reforzar la oferta gastronómica extendiendo los comercios del patio de comidas es solo para compra y recojo por el momento no como salón aunque no se descarta ampliarlo de acuerdo a la demanda cabe precisar me gusta esta parte cabe precisar que esta zona contaba previamente con marcas de moda belleza y servicios me llama la atención la descripción primero como que si esto es fuera de Lima moderna te dice o sea te hace pensar como que la otra es que una Lima antigua una Lima alejada que se yo y por otro lado me llama la atención que el redactor al final dice cabe precisar que esta zona contaba previamente con marcas de moda belleza y servicios claro estamos en el 2022 moda belleza y servicios hay en la plaza y hay en muchos otros lugares entonces llama la atención un poco esas nomenclaturas además que probablemente las tiendas que más venden de esos productos a los productos de deportes y de las grandes marcas Nike Adidas etcétera están ahí y no en otro lado exactamente si no son nomenclaturas eso es Lima moderna nosotros no lo utilizamos sabemos quienes lo han creado pero también nuevamente parte de esos estereotipos prejuicios es un poco lo que decíamos al comienzo de esta entrevista son personas que se miran a ellos mismos y creen que todo lo demás pues es similar a lo que ellos piensan nosotros iniciamos hace buen tiempo ya eso sí de hecho desde el libro de Ciudad de los Reyes a tratar de evitar el término conos porque si bien es una descripción geográfica conurbano era sentido como peyorativo por la gente de las periferias y nosotros empezamos a trabajar el tema es Lima Lima Norte Lima Sur Lima Este Lima Centro y Callao que era hecho después ha aparecido el término de Lima moderna que más bien esa zona de Lima en realidad es la más tradicional de Lima la otra son las zonas ah que curioso funciona al revés de alguna manera la famosa Lima moderna es más conservadora y más tradicional es mucho más conservadora mucho más tradicional es la Lima que te va a hablar de toros y te va a hablar de eventualmente de música criolla pero ¿sabes qué? en el fondo es una Lima que cree que es así es distinto pero la verdad se ve en las fiestas tú vas a ver y yo vivo ahí y muchos vivimos ahí pero empiezan en las fiestas en las fiestas tú vas a ver que uno empieza con la música que se yo gringa y te ponen que se yo a cualquiera a Lady Gaga a cualquiera pero conforme pasa el tiempo la gente empieza a salir a bailar y todos terminamos bailando o lloro por quererte por rosarte y por batarte y el arbolito ¿no? exactamente eso termina configurando este nuevo consumidor también creo que hemos podido repasar muchos de los textos y entrar un pequeño acercamiento sobre esto yo creo que si definiría mucho ese trabajo tiene que ver con el hecho de romper esos complejos de romper esos estereotipos de alguna manera favorecen a la integración misma de la ciudad me imagino que muchos negocios que han podido entender esto han hecho fortunas acá sí sí han crecido han crecido mucho pero no solamente lo que pasa es que estamos hablando aquí un poco de Lima y de la ciudad pero tú me preguntabas si algo que a mí me 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 hace sentir bien yo creo que también es un cambio en el que en el que trabajamos mucho es empezar a ver las provincias ¿no? cuando hace 15 años lo normal era esa frasecita tan tan fea hoy no atiendo provincias te decían claro no pues no me vengas con tonterías cuando en realidad eso felizmente lo hemos hecho desaparecer todos los peruanos mostrando de que las provincias crecen y son tan fuertes y además y si no se integran y no crecen cada vez vamos a tener más problemas como sociedad ¿no? ¿cuál es la región que usted ve con más oportunidades de crecimiento? por ejemplo hemos visto mucho crecimiento en Piura crecimiento a nivel económico a nivel de oportunidades Arequipa también como otro de los pilares siempre se hablaba de Trujillo también ¿dónde cree usted que hay un crecimiento importante venidero al menos? mira nosotros como ya analistas a partir de cómo se comporta la sociedad encontramos que se están formando en el Perú al menos cuatro regiones nuevas macro regiones más allá de lo que los políticos quieran decir hay una macro región sur que tiene casi como una especie de capital Arequipa porque si tú ves en Arequipa los cusqueños los puneños los tangneños van a comprar si quieren mandar a sus hijos a estudiar los envían ahí etc entonces hay un movimiento ese es en el sur en el norte vemos también una macro región norte donde entre Chiclayo y Trujillo se han convertido casi en el centro del norte los piuranos que han crecido mucho pero igual siguen yendo hacia Trujillo los cajamarquinos y hay una nueva región ahí donde esa ciudad es creciendo luego tenemos en el centro una la ciudad de Huancayo que es inmensa que ha crecido mucho y que se ha convertido en el centro del centro o sea los huanuqueños los pasqueños un poco hasta de Ayacucho etc llegan ahí y se han convertido tercero y luego en la selva no hay o sea en el oriente no hay una gran ciudad aunque Pucalpa podría ser pero no no está unido y luego bueno tienes Lima que está absorbiendo a Ica como centro entonces en realidad si hay como una nueva configuración del Perú a partir de macro regiones que se están formando naturalmente y que seguramente en algún futuro van a tener que ser digamos ya aceptadas de manera formal ¿no? Sabe siento con esta charla no sé si de repente ilusionado pero siento que a pesar de las circunstancias es un momento importante para un emprendedor para un joven empresario para un alguien que tiene un pequeño negocio en cualquier parte del Perú digo hay oportunidades esto se está configurando de manera interesante más allá de repente del panorama político vamos teníamos un momento de elecciones donde nos asustaban y nos decían viene el comunismo te van a quitar tu casa etcétera y al final vemos que eso no ha pasado más allá de la ineficiencia es inexorable de la que podemos criticar y todo veo que hay gente poniendo negocios hay crecimiento económico que según lo que usted me cuenta ahora también se está configurando inevitablemente y empresas que van a seguir creciendo y empresas que incluso en plena pandemia han hecho mucho dinero aprovechando oportunidades desde gente que inició negocios de desinfección de casas por ejemplo que les fue muy bien encontrando ese tipo de oportunidades creo que me queda una sensación positiva inevitablemente yo también lo creo y como te digo si uno ve hacia atrás y pregunta si están mejor que hacia atrás te van a decir que sí ahora con respecto a los últimos si están mejor que el año pasado te van a decir que no pero cuando les preguntas y el próximo año cómo vas a estar todo el mundo te va a decir voy a estar mejor que ahora o sea además hay un sentimiento el peruano el Perú es el país más empresario del mundo y hay un librito que has visto en realidad en términos de cantidad de empresas y no informales formales por número de habitantes somos el país con la mayor densidad de empresas en el mundo no hay un país nosotros tenemos una empresa por cada 12 personas formal Estados Unidos 30 otros países 28 China 40 entonces con ese empuje y con todo lo que hay que hacer yo creo que el futuro para el que lo mire y decida como tú lo has visto mire esos aspectos positivos puede ser muy muy bueno don Rolando le agradezco muchísimo por acompañarnos hemos pasado más de casi una hora y media conversando de largo le agradezco muchísimo por habernos dado esta oportunidad de conocer mucho más de usted y de su experiencia muchas gracias gracias a usted listo gracias a toda la gente que se conectó hasta pronto gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.